Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo sacar foto con temporizador en Nokia T10. Al principio tenemos que entrar en la aplicación de cámara y ahora tenemos que pulsar este icono de reloj. Y nos aparecen dos más opciones, que es temporizador que va a funcionar después de 3 segundos y después de 10. Yo voy a seleccionar la opción de 3 segundos y vamos a sacar una foto. Y podemos ver que hemos sacado la foto y ahora si queremos desactivar esta opción tenemos que pulsar aquí otra vez y vamos a quedarlo así. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego.